Muy buenas tardes, ¿cómo van? Estamos en la séptima clase ya, de este 2021, y bueno, yo siempre les muestro alguna pintura, como para empezar la clase y que vayamos charlando sobre qué es lo que vamos haciendo. He visto muy buenos trabajos, he visto lindos procesos también con la tinta china y el acrílico aguado, así que, bueno, me gustaría seguir viendo y sea lo que sea que estén haciendo, para que ustedes no se hagan problema, que acá todos estamos aprendiendo. Bueno, les cuento, no sé si se los mostré antes, esta es una pintura para la cuarentena, que tenía, bueno, hablaba de la soledad y de cómo, por ejemplo, en un jardín habían quedado solos los juguetes. Bueno, me falta terminar, acá estaría jugando las cartas y bueno, faltaría la otra persona que seríamos nosotros los seres humanos. Después también, en el fondo hay como dos o tres pinturas antes, empecé con violeta, amarillo, colores tierras y al final, bueno, le di dos manos de color trabajado así sin la intención de armar algo, pero después empezaron a salir algunos personajes que se ven muy suavemente, pero desde la mancha. Acá yo veía un osito sentado, bueno, acá dos amigos y bueno, trato de algunas veces cuando no tengo la inspiración justa voy armando la escena para que después por ahí venga la anécdota, ¿no? Entonces por ahí cuando no sepan qué pintar y más en esto que vamos ya a ir a empezar a ver un poco para los principiantes y de lleno ya en los que ya venían es algo de la imagen personal, ¿no? Ahora lo vamos a ver. La imagen personal parece algo como si fuera una gran responsabilidad, pero no, es simplemente el juego que yo voy a seguir haciendo y va a ir denotando todos mis intereses, o sea, a mí me gusta el paisaje, ¿no? A mí me gusta hacer naturalezas muertas, ¿no? Yo quiero abstracción con acuarela. Por eso vamos a seguir viendo técnicas como para que ustedes se vayan encontrando con lo que les gusta. Lo más importante, yo le voy a pasar hoy como para que vean a algunos otros artistas, pero lo más importante es como que tengan una noción de lo que se ha hecho en la pintura. Más allá de si me voy a volcar al hiperrealismo, vamos a necesitar un trabajo diferente que al de abstracción. Entonces, lo bueno sería que si tienen algún libro de historia del arte o ya es más fácil, bueno, yo no tengo internet, pero que busquen en Google, por ejemplo, artistas contemporáneos de China y se van a encontrar con hermosas sorpresas. Yo hay veces que me quedo horas viendo y viendo, tratando de ver, no para copiar ideas, sino que para ver qué me gusta de ese artista que podría ser yo o qué no voy a hacer y qué no me gusta. Entonces, todo lo que vayamos viendo, que esta es la segunda escuela, va a ser válido y nos va a ayudar un montón a que nosotros nos encontremos con este nuevo paso en la pintura, que va a ser el contar de una forma, de una fórmula, que va a ser mía. Entonces, yo ahí lo voy a ir guiando. de la imagen personal yo les cuento más o menos qué me interesó. A mí, en un principio, era una obra media protestataria, pero de una forma alegre, irónica, contra los gobiernos, contra los políticos. o por ejemplo, en un parque donde estaban levantando todo el pasto porque venía otra nueva gestión a poner el mismo suelo de pasto. Los políticos envueltos en papel higiénico, o cosas más irónicas y anecdóticas personales como también los temas del cumpleaños, los temas de las salidas al campo, o el circo también, que es muy interesante. Entonces, ustedes pueden armar sus escenarios sacados de foto o directamente de la cabeza, no hace falta que estemos copiando. Pero, después, por ejemplo, ya pasé a paisajes. Después, paisajes ya sin el ser humano. Entonces, le di una vuelta de tuerca y un cambio. Y ahora estoy volviendo a algo abstracto con personajes. Entonces, bueno, es como para comentarles que no es necesario casarse con una sola imagen. Antonio Segui, el que hizo, como se llama, El hombre urbano, La mujer urbana, antes hacía una pintura más cruda en los años 60. Y, bueno, después encontró esa beta o parecido a Milo Locke, que es muy conocido, que Milo Locke trabajaba antes algo más gestual, mucho más entre una abstracción y una figuración. Y después pasó a una pintura más concreta a nivel color, planos, con... que se volvió muy, muy de moda porque eran elementos agradables, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay muchos artistas que han cambiado la forma. Hay otros que se quedan con una fórmula no más porque por ahí les resulta bien la venta y, bueno, o se sienten bien con eso. En este caso, en mi caso, yo fui cambiando y cambiando la imagen. tenemos varios compañeros que han trabajado, por ejemplo, la señora Ju, que ha trabajado en un tiempo abstracción, por ahí venía la figuración. Juan Carlos que trabaja desde la... desde el cómic y el imaginario que se crea a la par de los cowboys del lejano oeste. Hay otros alumnos que han trabajado algo, por ejemplo, más llevado a la naturaleza muerta. Disculpenme, ¿me acuerdo? algunos nombres. También he visto obras de Norberto y de Claudio, si no me equivoco, que habían hecho un pastel. Muy interesante. Así que en esto que estamos trabajando es interesante que nosotros veamos la evolución nuestra y con todo lo que hemos visto de que hemos hecho plantearnos nuevos desafíos como traspasar nuestros límites y acá lo bueno que como le digo siempre no se funde nadie ni matamos a nadie si cambiamos de pintura o probar algo nuevo por ejemplo pinté cinco años con la zurda soy diestro pero pinté con la zurda y nadie se dio cuenta fue un cambio interesante prueben de armar de hacer una pintura con la zurda o derecha si son zurdos ese sería un lindo ejercicio hoy vamos a hacer una como se llama vamos a ver vamos a ver vamos a ver ojos y bocas así que le va a quedar una hermosa tarea para el que ya lo hizo y quiere volver a trabajar no hay problema también voy a dejar tarea para los que ya vienen de antes si vamos a hacer ojos yo haría tres círculos sería bueno interesante que ustedes saquen las fotos y se van a van a sacar de ustedes o de una revista que me muestren el trabajo y con respecto a qué si han sacado una foto a un nieto o a su marido mujer que saquen la foto del ojo como para que veamos nosotros los diferentes ángulos que vamos a tener en mi caso soy medio achiñadito hay otros que van a tener ojos más grandes disculpen me molesta me entró algo hoy entonces saquen la foto y vamos a ver después el resultado ¿por qué hago tres círculos? porque sería un globo ocular otro globo ocular pero entremedio entremedio tengo un ojo lo más normal sería un ojo ¿no? entre ojo y ojo pero acá yo voy a hacer lo que sería la pupila y el iris y acá es donde entro a ver yo los ángulos que le digo puedo marcar por ejemplo que va a estar de acá a acá si soy medio achiñadito y ver cómo son los ángulos ¿ven? ahí yo ya tendría uno si es mujer va a tener mucho más marcado o delineado el ojo ¿ven? ya se empieza a ver y a sentir la diferencia acá tengo la pupila y también tengo que tener en cuenta de qué color van a ser los ojos porque si son celestes podrían quedar así esto es con carbonilla lo pueden hacer con plumín lápiz lápices de colores no importa pero quiero que se vea bien marcado entonces vamos con el otro vamos a tratar de más o menos respetar la misma forma tampoco es que seamos 100% no va a ser equidistante siempre tenemos un lado diferente de la cara ¿no? ahí yo tengo más o menos el otro también voy a marcar el borde y si tengo ojos marrones van a ser mucho más acá lo voy a dar un poquito más para que vean ahí y ¿por qué? porque después vamos a hacer retrato y figura humana yo para figura humana como no podemos tener modelo en vivo ya conseguí una modelo para mandar fotos ven como cambia y si yo le hago menos pestañas van a aparecer los ojos de un hombre fíjense el hombre siempre las tiene un poquito más chiquita o para abajo bueno a mí se me se me piantan los pelos de la cena me los tengo que peinar entonces vamos a ver vamos a tener una distancia entre ojo y ojo ¿no? y lo otro también perdón que pase el frente lo otro si el ojo va a estar mirando para un costado también voy a ver cómo es que va a reaccionar la cómo van a reaccionar las líneas ¿no? eso también para que lo tengan en cuenta y el mismo trabajo por si lo quieren hacer de pertil yo tengo que más o menos hacer el globo ocular y el ojo va a estar ahí ¿ven? ven bueno acá vendría después la nariz y ahí más o menos lo entiendo es como una guía esto para que no nos olvidemos y también veamos qué pasa si si hago los ojos cerrados si lo hago muy abierto como cara de susto o también me va a ayudar la ceja ¿ven? si quiero hacer ojos de enojado entonces acá también voy a ver de dónde hasta dónde van a venir las cejas y van a darle el marco ¿cómo viene acá? van a venir los párpados ¿ven? acá yo puedo tener los párpados ahí y la ceja por acá ¿ven? acá igual también la ceja va a tener una línea hay gente que la va a tener cortita otros que la van a tener más van a tener más relleno acá o menos que yo estoy pintando y también fíjense fíjense las expresiones eso también habla porque yo si hago los ojos así bueno es como para que vean es muy importante medir medir ver los ángulos ¿ven? o la curvatura hay gente hay gente que capaz que los párpados los tengan más chiquitos más grandes pero acá la línea ¿ven? y esto también si tienen la parte de abajo si son mujeres por ahí puede estar delineada si hay bolsita acá hay bolsita un poquito eso también ¿ven? que es parte del globo ocular bueno voy a terminar todo pintado bueno esto ojos hagan varios que ya lo hizo vuelvan a probar porque es interesante el trabajo vamos a hacer bocas igual vamos a tomar la forma de cómo viene el labio y lo otro que nos va a servir hay muchos músculos que trabajan para que la sombra ¿ven? que se da acá bueno tengo un poquito de barba pero siempre se hace una sombra suave acá depende también que si tengo labios muy grandes o en mi caso si son medios chiquitos si yo me pongo serio me dicen siempre que estoy enojado ¿ven? a mí va para abajo todas las líneas y comisuras van a ayudar porque si yo hago la boca también medir si viene si tengo los labios por ahí y por acá esto estaría más o menos estaría normal sin expresión pero si yo levanto un poco acá levanto y hago una mínima ahí ya cambia ahí ya cambió también pensemos en el volumen que va a tener esto este suele venir más así y un poco más de oscuridad acá lo van viendo igual si lo voy a hacer de perfil el labio superior baja y este va para afuera y acá va a venir la pera por ahí también esto si pueden sacarle una foto de perfil a alguien y si la sacan sonriendo va a tener sus líneas diferentes ven todo se va a marcar todas las líneas si sonríe se ven los dientes ven así también todo eso tienen que contemplar yo puedo tener esa línea como para ver el labio y acá la boca abierta con el labio inferior y los dientes y ahí podría estar medio enojado pero si hago así ya podría estar sonriendo tengan en cuenta también el color que van a tener siempre son un poquito más oscuros que la piel después vamos a unir todo esto con lo que sería nariz que sería este triángulo o bueno este rectángulo porque siempre se habla de triángulo acá tenemos también acá muchos músculos que van a ir incidiendo si yo también si hago esta arruga denota otra expresión entonces también si yo estoy mirando al frente ahí estoy mirando al frente a la cámara pero hago mi mirada así ya no estoy hablando con ustedes sino que estoy viendo a otro lado yo miro acá porque me veo a mí pero tengo que mirar ahí entonces tengan en cuenta el marco de cara la la expresión si pueden háganlo a los dos juntos pero sáquenme la foto para yo ver de dónde viene ese ojo o esa boca eso va a estar bueno para que veamos los errores mucho mejor porque si usted me mandan unos ojos yo puedo ver algunos defectos pero si mando la foto aunque sea de una revista o de de una de un retrato no importa retrato o de un amigo o una persona pero necesito ver la foto y de paso ustedes van a tener una guía para seguir bien las líneas pueden hacerle zoom y van a ver bien y como dentro en el globo en toda la parte de del iris para ver los colores porque también tienen textura si si yo tengo algo así con mucha más textura el ojo capaz que ya pasa a ser un celeste no no tan claro pero también si le hago más oscuro hay algo que siempre va a haber véanlo un brillo o dos brillos no se olviden de eso que eso es lo que le da vida al ojo entonces yo capaz con una goma no tengo una gomita pero yo le puedo limpiar y darle oscuridad entonces ya el ojo no es tan 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 no parece tan frío eso le da vida un poco de de brillo bueno ahí les voy a mandar unos videos para que sigamos incursionando en la pintura pero algo muy importante los que ya venían de antes estaría muy muy bueno que se pongan a hacer esto que les digo ya ver la imagen personal pónganse a pintar más allá de los ejercicios muestren todo lo que estén haciendo así yo les voy siguiendo a cada uno porque este personalizado más allá de que también trato de unificar los dos grupos pero todos manden lo que tengan no importa que sea viejo no tengan miedo de mandar para eso estamos acá para que todos veamos y todos crezcamos les mando un gran abrazo y muchísimas gracias a la caja espero ver muchos muchos trabajos así que hasta luego gracias un gran abrazo Gracias por ver el video.